Siempre hay una gran consulta en todas las mamás y las familias respecto a cuál es la lista para ese día del nacimiento, ¿no? Uff, terrible. Entonces, ¿siempre qué hace nuestro cerebro de mamá? Depende qué más parto, ¿no? La primeriza lleva medio placar. Bueno, entonces eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿no? De mamá. Asumir responsabilidades en cuanto a qué hay que tener, qué hay que comprar, qué hay que hacer. Pero nos olvidamos de nosotras como mamá y que estamos naciendo como mamá y como papá. Además, del nacimiento del bebé siempre tenemos que tener en cuenta que estamos naciendo como mamá y como papá. Y que esta lista no solamente tiene que representar la adquisición de cosas que sí son necesarias a veces para la crianza y para esa bienvenida. Pero esa bienvenida también la podemos plantear desde otra mirada. Y esta mirada va desde un lado más psicoemocional, desde nuestra visión de Dula, que es como trabajamos desde Nacer Misiones, desde nuestro espacio. Y es una lista que se fue conformando de acuerdo a también experiencias y también pensar en nosotras como seres humanos que estamos atravesando una nueva realidad y un nuevo rol. Entonces, en esta lista que todas siempre tuvimos muchas consultas y todas dijeron, bueno, necesito camisones, necesito, ¿no? La pantufla del libro. Bueno, ahora vamos a armar una lista distinta y vamos a armarla juntos. Esta lista es solamente orientativa, que quiere decir que solamente nos puede dar una mirada general. Lo importante es que cada una de nosotras, de las que nos está viendo o escuchando ahora, las familias que nos están viendo, pueden armar su propia lista. Y que esta lista no necesariamente la tenemos que armar un día antes de ese día del nacimiento, sea parto o cesárea. Y acá lo importante es el nacimiento independientemente del canal, ¿sí? Entonces, el primer punto, y acá es donde me quiero poner punto al foco, ¿no? Es en qué deseo para ese día, ¿sí? Vamos a hacer la gran pregunta de Nuni, ¿no? La gran Nuni, acá en el panel que estamos hoy. ¿Qué quisieran si hoy fueran de nuevo a ese día del nacimiento ya con algunas con más herramientas, ¿no? Que quizás es nuestro primer hijo. ¿Cómo quisieran ustedes vivir ese momento? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que por ahí pensarían, construirían? ¿Qué es lo que quisieran? Por ejemplo, Tani, si hoy volvieras a ser mamá, ¿qué desearías para ese día? Me re sorprendés con esto. Porque es tal cual, lo que uno tiene en la cabeza es el camisón, que me voy a poner la pantufla. Esperábamos otra cosa cuando leímos. Claro, me quedé como pensando en cada cuestión. Sí, qué loco porque, no, tocas el corazón. Porque sí, si fuera mamá nuevamente diría, bueno, primero voy a agarrar algún, algún, o alguna material o algo, algo de apego. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Porque siempre vos decís, bueno, todo para el chico o para las cosas de limpieza. O sea, algo que me dé algún valor sentimental o algún libro, por ejemplo. No creo que pueda leer, pero nunca le digo. Pero bueno, no sé, algo que me dé una sensación de confort y de alivio y de eso, de calma. Bien, eso que estás planteando es una de las herramientas, por ejemplo, para mitigar el dolor. ¿Sí? Claro. Es una herramienta de apoyo para tu nacimiento como mamá. ¿Sí? Que a veces puede, que también está dentro de la lista, que a veces puede ser como vos decís, un libro. Pero obviamente no voy a leer en ese momento, pero quizás para vos representa algo. Quizás haya sido un libro que te regaló tu mamá. Te trae un recuerdo. O realmente es un libro que en esta etapa de maternidad vos te planteaste y te estás reconstruyendo. Y es un libro que te acompañó todo el embarazo. Sí, viste que por ahí uno señala alguna pequeña frase, algún fragmento, un párrafo. Y no sé, leer eso. Claro. Tal cual. Algo que te haga, digamos, que uno se sienta tranquila, digamos, que le genere paz. O la foto de un ser querido que suele pasar. Bien, bien. Estamos llenando esta lista. Son herramientas, son todas esas herramientas que las tenemos que ir planteando y construyendo desde el momento que empezamos a gestar conscientemente. Es decir, estoy embarazada. Obviamente hay cuestiones médicas y de salud que las tenemos que cumplir, rutinas médicas. Pero si nos podemos abstraer de esa rutina y llevar este embarazo desde otra mirada, desde nuestra reconstrucción, podemos armar una lista que acá te dejamos algunos puntos a tener en cuenta. No significa que esta sea la lista, sino que lo importante es que cada familia la vaya armando. Como más consciente del proceso también, ¿no? Porque si no es como que el bebé esté bien todo, la cuestión es que vos también vas cambiando. Claro. Y por eso a lo último dejamos esta observación de que cuando nace, gracias Huguito, que cuando nace un bebé también nace una mamá y un papá. Y que ellos también requieren los mismos cuidados que el bebé. Porque pasa mucho de que a veces en los embarazos se protagoniza el alrededor, el círculo de la mamá y la mamá no. Tal cual. ¿Sí? Entonces, o nace el bebé y realmente ponemos el foco en el bebé y nos olvidamos de mamá. Recuerden que está demostrado, incluso en Estados Unidos se está probando una pastilla para la etapa de depresión postparto que en un momento fue discutido si existía esa etapa, si no existía, pero sí existe. Yo padecí en los dos. En cuanto a este, el cuidado, a mí me pasó siendo madre muy joven, 18 años, era la segunda ya que veníamos, así que era una cuestión ahí. Y era todo, que cuide el bebé, que cuide el bebé, que cuide el bebé. Y yo estaba como, tenés que comer dulce. Y obligándome porque no podía. Yo tenía tanta angustia que no podía comer dulce. Viste que uno tiene una preferencia en el embarazo. Tenía que comer dulce porque así la bebé engordaba, ya venía con bajo peso, hubo complicaciones en el embarazo. Y yo pasé fatal. El tercer embarazo, yo ya, uno ya la tiene recalada, ¿no? Entonces me decían, vos tenés que comer eso. No, no tengo ganas. La bebé viene bien. Hoy me siento mal. Hoy no voy a comer eso. Yo sé que el bebé está bien. Y yo tengo que estar bien. Porque eso es lo importante. Porque si no vos te forzás en medicamento, análisis, esto, aquello, lo otro. Y estás tan angustiada que el estrés pasa al bebé también. Y terminan estando los dos fuera de su eje, ¿no? En desconexión. Que es lo contrario a lo que buscamos. Cuando hablamos de esa experiencia positiva, siempre se habla desde la Organización Mundial de la Salud, desde los sistemas de salud, de una experiencia positiva. Pero, ¿cuál es? Obviamente, la de Tani, la de Juli, Tulla, Flor, Obeta o los de los que nos están viendo. Para cada uno va a ser distinta la experiencia positiva. Independientemente del canal, volvemos a recalcar que la experiencia positiva no quiere decir únicamente por parto, ¿sí? Porque sabemos que hay muchas situaciones que a veces requieren una cesárea necesaria, ¿no? Entonces, esa experiencia positiva va a ir de la mano de lo que cada familia quiere para ese día, ¿sí? Para ese nacimiento. Por eso es importante armar esta lista, sentarnos en familia a ver cómo queremos transitar ese día de nacimiento. Y hay un punto muy importante que es el punto número dos, la expectativa y la realidad. Tal cual. ¿Sí? Porque a veces generamos mucha expectativa, ¿no? Y nos frustramos. Y eso a veces puede incidir, incluso, cuando estamos en un trabajo de parto. Hoy no está nuestra mami. Bueno, pero nos va a visitar Cecilia Rosés. Pero, incluso está demostrado que a veces en ese trabajo de parto, si hay algo que me está frustrando y yo no me puedo estar conectando con ese momento del nacimiento, va a costar mucho más ese proceso de dilatación. Es que el tema de la oxitocina, ¿no? La ansiedad, el cortisol corta la oxitocina, eso dificulta el trabajo de parto, la dilatación, etc. Posibilidades más grandes de garro, de lo que sea, cualquiera de las complicaciones. Sí, sí, sí. Otro caso en particular. Si ya sé que hay altas probabilidades, porque es un embarazo de riesgo, de que el bebé pueda ser prematuro, entonces mi expectativa no va a centrarse en un parto, sino que poder analizar el panorama y decir, bueno, hay una posibilidad de que mi bebé esté en Neo, que yo sea una mamá en Neo, conocer, yo sé que hay sanatorios u hospitales que te permiten conocer la Neo, o todo esto también trabajarlo en familia y con el equipo médico, ¿sí? Es muy importante el equipo médico, porque si saben que es un embarazo complicado, sería ideal que al menos las enfermeras de Neo que algún contacto tengan, porque es un shock muy grande entrar en Neo si vos, eso, tenés una expectativa que vas a llegar al parto, que te vas a ir con el bebé y no pasa eso. Con que vos veas una cara conocida, el nivel de angustia es mucho menor, porque ya podés hablar con ella tranquila. Claro, anticiparse, digo yo, ¿no? Anticiparse de estas cuestiones que tal vez emocionalmente después nos toman con sorpresa. Y saber también esto que vos decís, Beta, que hay parámetros o hay cuestiones que no los vamos a poder manejar, que escapan de nosotros, ¿sí? Y hay cuestiones que sí las vamos a poder manejar. Hay cuestiones que podemos armar una lista y ese día van a suceder, y hay cosas que podemos armar en una lista y que como la misma maternidad no va a suceder. Entonces, armar todo como muy real de lo que está sucediendo con mi cuerpo, con mi situación, con mi familia, con el lugar donde voy a llevar adelante ese nacimiento y con el equipo, ¿sí? Siempre es importante que esta lista la vayan armando juntos y desde el momento cero, es decir, no esperar a una semana determinada para hablar de cómo quiero que sea ese día del nacimiento, ¿sí? Eso te iba a decir, Mechi, de toda la lista, todas destacan la necesidad o utilizan como herramienta el hablar, el diálogo y expresarlo. Sí. Porque capaz hay un montón de cosas que tomamos como que el otro va a saber que en ese momento no quiero visitas, que en ese momento no necesitan. Y te encontrás frente a situaciones súper incómodas, quizás en un momento donde tendrías que estar prestandote atención a vos y a tu bebé, quizás. Tal cual, y tocaste un punto neurálgico que está en la lista, es ¿quiero visitas o no? Ese, sí. ¿Sí? ¿Qué quiero? Gracias pandemia, ¿no? Quiero visitas o no, ¿sí? Y esa visita en el sanatorio, ¿lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Quiero en mi casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Quién? ¿Quién quiero? ¿Quién no quiero? Ese que dice, personas, quienes me acompañarían en el nacimiento y después, también es una cuestión a tener en cuenta, porque llega a pasar algo y tener también un equipo, no solo de salud, sino de contención, la red y demás. Sí, sobre todo esto, para la salida de ese nacimiento, ¿sí? Cuando ya volvemos a casa, volvemos a la realidad. A la realidad, ¿no? A la cotidianidad. Se deja en la tele, en el sanatorio. Entonces, buscar siempre esa tribu de apoyo, para mi lactancia y para mi puerperio, sobre todo el puerperio y sobre todo la lactancia, porque también muchas listas, a veces, que la pueden dar, incluso a veces muchos médicos la dan, bueno, este día necesitas esto, incluyen incluso mamaderas o leche, ¿no? Ah, sí. Entonces, sabemos que es la decisión de cada mamá, ¿sí? La lactancia, ¿sí? El deseo siempre tiene que, obviamente, primar la información. En caso que esa familia quiera una lactancia mixta, supónganse, ¿sí? Una lactancia que se basa en una leche de fórmula y mi leche, la leche humana. Bueno, ¿qué grupo de apoyo cuento? ¿Con cuál? ¿Con qué elementos? Y ese equipo también tiene que estar, el equipo médico tiene que estar al tanto y acompañando. Al igual que si yo quiero una lactancia exclusiva y no quiero colocar en mi bolso ni mamadera ni chupete, transmitirlo y trabajar todos juntos, ¿sí? Y por último, lo más importante, un poco ya fuimos hablando de esto de qué personas y qué elementos me ayudarían a mí a la conexión. Hay que tener en cuenta esto porque es distinto en cada una de nosotras, ¿sí? Por ejemplo, la pelota, ¿no? La pelota para el movimiento, para este trabajo activo en el embarazo y en el parto. Hay mamás que realmente les relaja, les conecta, les ayuda y hay mamás que no. Pero para todo es importante que antes podamos trabajar con los elementos. Por eso es importante todos los talleres y los cursos de preparación porque si yo en el momento conozco al elemento, es decir, en el momento que estoy en trabajo de parto recién tomo contacto con una pelota, no puedo saber cómo cruzarla, ¿no? El equilibrio, te pones nerviosa, o los masajes, las posiciones diferentes. Para mí el curso preparto yo lo había hecho en el segundo virtual y en el tercero yo sí fui presencial. Y es una cosa, sobre todo porque puedes llevar a un compañero también, porque en ese momento, depende de cómo sean las cosas, te bloqueas y necesitas que el otro se acuerde de todas esas cosas. Claro, es importantísimo la persona que te acompaña. Y te pregunto, ¿desde qué mes comienzan con estos trabajos así con los materiales? ¿Desde qué mes la embarazada puede ir? Nosotros siempre, desde nuestro espacio, siempre lo hacemos desde el tercer mes, de las 12 semanas, donde hay una habilitación médica de que pueden realizar actividades físicas de semana 12. Pero desde que ahora, desde un trabajo de esta lista, es decir, desde que yo me entero que estoy embarazada, ¿puedo empezar a trabajar en esto? ¿En qué quiero? ¿Qué quiero para mí? Porque la maternidad nos remonta a nuestro propio nacimiento. No se olviden que es un replanteo y es una oportunidad. Y como para cerrar este tema de hoy, la lista, Huguito, si me querés ayudar. La última parte es que lo más importante de esta lista siempre es el deseo de cada mamá, así que esa experiencia positiva sea construida a partir del deseo de la mamá, del papá, de cómo se compone esa familia y también del equipo médico, de todos juntos. Y en este sentido, quiero compartir una imagen que es del hospital Samik de Oberá, de una experiencia positiva de nacimiento. Ahí está esa imagen que fue de la semana pasada. Qué lindo poner en esa lista abrazos y besos. Es un trabajo en equipo. Aunque no lo crean, ese beso representa mucho más que lo que estamos viendo. Lo que representa en el cuerpo de la mamá. Estamos ligando muchísima oxitocina. Le está ayudando para mitigar el dolor también. Besos, incluso en nuestros talleres también, en una oportunidad se trabajó con una familia y ellos eran también como muy expresivos y lo que le ayudaba a la mamá era contención, o sea, abrazos. Entonces lo que hicimos fue poder organizar esta lista y en cada contracción él la abrazaba. Porque acuérdense que la contracción es como una ola. Va, viene, después se intensifica. Entonces en cada contracción él le abrazaba y le besaba. Era su forma de mitigar el dolor. Recuerden que dolor físico va a haber. Lo importante es que no haya sufrimiento, es decir, esa connotación que le damos. Esa es la diferencia de parto normal que no llegan a decir. Porque dicen, te morís de dolor, te morís de dolor. No, pero es un dolor que si vos lo sabes canalizar es un dolor de nacimiento. O sea, es tolerable si uno tiene las herramientas, ¿no? Fíjate, Menchi, que fíjate lo importante que es esto de la conexión y el contacto. No sé, un beso, ¿viste? Yo lo tuve generado por cesárea. Entonces cuando vos estás en cesárea, de por sí es algo, ¿viste? Como muy tétrico, inmovilizado, ¿viste? Entonces, ¿necesitas algo, algo al menos de una conexión? Bueno, yo le decía al papá de Genaro, por señas, porque tenía acá, ¿viste? Que me, que no sé, como que me rascara. Me daba por la anestesia, me daba como comezón, picazón en la nariz. Y bueno, y él entre lo, ¿viste? Que estaba ahí muy tétrico también él, inmovilizado él, porque viste, que ves una situación detrás, atrás mío. Entonces agarraba ahí con las manos, ¿viste? Me hacía como masajes acá en la cabeza y en la nariz. Y para él, claro, y para mí en ese momento era un montón. Viste, un montón por la situación, ¿viste? Esto de estar toda atada, todo. Bueno, todo eso. Qué bueno. Chicas, les quiero decir algo. Esto que le pasa a Tani, en realidad nos pasa a todas. Esto de aprender a manejar y de no saber y de la primera experiencia y de cómo vivirlo. Y para eso, y antes de presentar a las dos que veo aquí a mi lado, porque hoy las vi yo antes que ustedes. Son un montón, ¿eh? Yo invito a que piqueen las redes de Nacer con todo este equipo de profesionales justamente para estos acompañamientos, para aprender un montón, para acompañar, para, bueno, vivir ese momento de una manera única, especial. Así que, arroba, Nacer Misiones, se los dejo acá cargadito. Y, Mechi, vos tirás la ubicación a Yacucho, 1903, ¿puede ser? Sí, 1903, piso 7, edificio Viking. Estamos en la cuadra, para que se ubiquen, del Instituto Montoya. Es como una referencia. Y déjenme mandarle un enorme saludo, un abrazo a todo el equipo del Hospital Samyck de Oberá, que nos permitió tener este contacto. Las imágenes están autorizadas, obviamente, porque es desde la página. Y la licenciada Sabrina Panasiuk, es la licenciada en obstetricia, que está a cargo del PIM, y que nos facilitó este material de esta experiencia positiva de nacimiento de esta familia. Y estos besos y abrazos y oxitocina que se vio en esa foto.